Hola, muy buenas noches. Quiero dar un saludo muy especial a todos los colombianos que se conectan a esta hora en el Facebook Live del Ministerio de las TIC. Hoy es un día muy importante para nosotros, hoy es un día muy importante para la economía digital, para la sociedad digital, porque en el Ministerio TIC estamos pensando en los trabajadores y lanzando todo el portafolio de formación de nuestro gran programa Teletrabajo. Son actividades que están relacionadas con su vida, no solamente es el trabajo, sino hay otras posibilidades que se pueden generar desde el lugar, o que es el caso de la mejor cantidad de vida. Este año 2017 ya hemos alcanzado la cifra de 95 mil teletrabajadores, eso es una apuesta muy grande que le ha hecho el Ministerio de las TIC para mejorar la competitividad del sector laboral y para generar incentivos para todos los trabajadores.